Cadete, bienvenido al equipo de rescate de Griffin Rock. Tenemos un reporte que la hija y el colega de Doug Green, Frankie y Profesora Varanova están atrapados en una isla. Un hombre llamado Coronel Quarry sabe dónde están, pero no nos dirá a menos que Doug Green le construya cinco robots de dinosaurios. Mis Rescue Bots se están transformando en formas de dinosaurios para ir a la isla y rescatar a Frankie y la Profesora Varanova. Vámonos a la sede del equipo de rescate inmediatamente y ver lo que puedes hacer para ayudar. En la sede del equipo de rescate, los Rescue Bots se están preparando para su misión. Heatwave escanea un modelo de umbrachiosauros que contiene ADN de dinosaurio auténtico. Él se transforma en un Dinobot. Chase escanea un estegosaurio y se transforma. Su nueva cola está cargada de electricidad. Boulders se transforma en un Triceratops y pisa fuerte sobre la Tierra, enviando ondas de choque. Blades escanea un modelo de un Pterodáctilo, pero no puede transformarse en un Dinobot. Él está confundido. ¡No puedo transformarme! ¡No puedo transformarme! Optimus consuela a Blades diciendo que con tiempo podrá transformarse de nuevo. Es hora de ayudar a los Rescue Bots a practicar sus nuevos poderes. Toca en cada dron volador que ves. El Cómo Fundación Blades se enfurruña en el muelle de carga Él piensa que arruinó el plan porque debería ser el quinto Dinobot No es bueno, nunca me transformaré de nuevo y he arruinado el plan Cody cree que puede ayudar echando un vistazo al interior de la cabina de Blades Tal vez algo vino suelto, ¿quieres que busque debajo de tu tablero? No es bueno, nunca me transformaré de nuevo y he arruinado el plan No es bueno, nunca me transformaré de nuevo y he arruinado el plan En ese momento, los drones del Coronel Quarry llegan y recogen a los Dinobots Heatwave manda a Blades que se esconda Trata de parecerte más como Terra o lo que sea Los drones de Quarry transportan a los Dinobots, Doc Green y Cody Quien todavía está dentro de Blades, de vuelta a su isla Doc Green pregunta a Quarry sobre Frankie y Profesor Baranova Pero Quarry no le dice dónde están Quarry quiere vender a los Dinobots Pero él insiste en que Doc Green repare el bot pterodáctilo primero Puedes verlos después de que pruebe mis mercancías Te aconsejo que termines el último pronto Quarry deja a Doc Green solo para reparar a Blades Ahora pueden empezar a buscar a sus amigos Frankie y la Profesora Baranova podrían estar en cualquier lugar Si tuviéramos algún tipo de dispositivo termodirigido, podríamos encontrarlos Quarry sugiere que utilicen algunas gafas de casa de Quarry para encontrar a Frankie y Profesora Baranova Mientras tanto, Quarry prueba a los Dinobots operativos enviando una avalancha hacia ellos para mostrar lo que pueden hacer Optimus Prime rescata a Chase del desprendimiento de rocas Pero él se enterró en su lugar Optimus está en un lío ¿Cómo pueden los Dinobots liberarlo debajo de la pila de rocas? Tan pronto Optimus está libre, Quarry envía un dron especial para atrapar a los Dinobots en un campo de éstasis Ahora necesitan ayuda también ¡Suscríbete al canal! Por suerte, Frankie y Profesora Baranova trucan a los drones de Quarry y escapan solos Dime exactamente cómo funciona tu olorreloj Utilizan el olorreloj de Frankie para superar a los drones y empezar a buscar ayuda Frankie y Profesora Baranova se reúnen con Doug Green, quien estaba usando las gafas de casa de Quarry para encontrarlos Ahora que todos están seguros, es tiempo para rescatar a los Dinobots y capturar al Coronel Quarry Cody y los otros encuentran a los Dinobots, pero descubren que Quarry los ha atrapado utilizando un gran dron Cadete toca el botón rápidamente para ayudar a Blades a volar ¡Vamos! 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 ¡Vuera! 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 Toca el campo de éstasis para liberar a los Dinobots para que puedan detener al Coronel Quarry! ¡Vuera! 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 Gracias a la cooperación del equipo de rescate Frankie y profesora Barranova están seguros Y los Dinobots también Bien hecho Rescue Bots Y gracias Cadete El fin